La población que está en riesgo, que está vulnerable, ellos ya saben, ellos saben cómo accionar y eso con el tiempo han aprendido, han tenido mucha experiencia. Pero definitivamente aquí el tema humano debe ser prioridad, ¿verdad? Y a mí lo que me preocupa es que no se han hecho las obras de mitigación o de protección a lo interno de los barrios que tienen problemas. El muro de contención, ahí por ejemplo en la Betania, nunca lo hicieron. Y la gente siempre se mueve hacia la escuela porque se ocupan las obras, pero las no se han hecho. En el caso de los pinos, por ejemplo, para darle un ejemplo, nunca se hicieron los muritos que requieren por lo menos unas 30, 40 casas. Cosas tan sencillas, ¿verdad? Cosas tan sencillas que se pueden hacer en la San Francisco, en la Vía Nueva, en los pinos, en Suyapa. En todas las colonias vulnerables no se han hecho las obras pequeñas, son obras pequeñas que no cuestan mucho a lo interno de esos barrios. Son muros, son muros pequeños que usted puede con 12, 15 millones resolver. Pero yo no sé por qué no resuelven. Yo vi que ya anunciaron que iban a tener mil millones y aparecieron con unos vagones y unos furgones que nada que ver. Eso no soluciona. La gente ya está establecida en los sectores vulnerables. Es bien difícil. Ahí lo que tienen que hacer son obras en el punto. Obras en el punto. Hay algunos casos que sí son extremos, pero en la mayoría se puede resolver en el punto.